Bueno, y Guatemala también fue escenario de la reunión del Grupo de Lima que se realizó en ese país. Los representantes de los países miembros extendieron desde allí su apoyo y solidaridad a Venezuela. Se llevó a cabo la décima cuarta reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en Guatemala para discutir los últimos acontecimientos en relación a la crisis social y política que atraviesa Venezuela y donde han tenido gran participación en conjunto los países que la integran. Vamos a verlo. Que actúan en contrapeso a las decisiones que toma el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, por lo que debemos de rechazar categóricamente cualquiera que esté dirigida a socavar los derechos y la investidura de los parlamentarios democráticamente electos. Expresamos nuestro más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y colaboradores. Reiteramos el llamado urgente del restablecimiento inmediato del orden democrático en Venezuela mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y justas convocadas por las autoridades legítimas, de acuerdo a los estándares internacionales y por tanto como sea posible. Estas elecciones deben de llevarse a cabo con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con observación internacional, además de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Señoras y señores, es importante para todo orden democrático, en pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos que coincidan cuáles son y cómo resulta imposible pensar en una reconstrucción en Venezuela. Es importante reiterar que para Guatemala la solución de la crisis de Venezuela corresponde a los mismos venezolanos. Respetamos los principios de soberanía, de integridad territorial y el principio de la no intervención, por lo que rechazamos cualquier solución militar o amenaza de uso de fuerza y cualquier acto de provocación que ponga en peligro la paz y la seguridad de nuestra región. Finalmente, quiero agradecer una vez más su presencia en Guatemala, lo cual denota la auténtica preocupación de los países miembros del Grupo de Lima y otorga a la problemática la importancia de lo que está sucediendo. Cuentan con la determinación de Guatemala para seguir impulsando iniciativas que promuevan la democracia, la paz y la seguridad en nuestra región. Muchísimas gracias, querido Cancierro.